¡Hola mi ranita platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos, feliz inicio de semana para todos Que esta semana sea de muchas bendiciones, de mucha alegría, de mucha diversión y de muchas locuras ¡Ranita platanera! ¿Dónde está la Simba Epidemia? Chicos, el día de hoy vamos a seguir con la serie que a mí me gusta mucho hacerlo Porque ustedes saben que a mí me encanta la música Entonces, vamos a estar haciendo y vamos a estar convirtiéndonos en artistas famosos en P.K.X.D Chicos, sí, y hoy nos vamos a convertir nada más y nada menos que En Justin Bieber ¡Oh my gosh! Un Justin Bieber, chicos Sí, y le vamos a cantar la canción al Pepe La canción de el Pepe, 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 Pepe Bieber Sí, chicos, así que pégate un pedazo de like si te gusta esta serie de Convirtiéndome en Famosos Y déjame saber abajo en los comentarios en qué famoso te gustaría que me convirtiera, chicos Y también suscríbete a este canal, Ranita Platanera Bueno, vamos a empezar con esto Y bueno, ya saben lo que tenemos que hacer Tenemos que acercarnos a la peluquería Vamos a la peluquería ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Todo bien? ¿Hola? ¿Qué? ¿No me hablas? ¿Me ignoras? Chicos, me está haciendo la era del hielo Es la ley del hielo, Simba ¿Y yo qué dije? La era del hielo ¿Y cómo es? La ley del hielo ¿Y yo qué dije? La era del hielo ¿Y cómo era? La ley del hielo ¡Hola, cabecelado! ¿Cómo estás? Hoy me voy a convertir en Justin Bieber Así que ponme facherito Ok, chicos, Justin Bieber es uno de mis artistas favoritos De mis cantantes favoritos de la vida mundial De verdad me gusta mucho Ok, así que bueno, vamos a empezar con esto Lo primero que tenemos que hacer es ver Vamos a convertirnos, chicos, en la versión 2022, chicos Así que bueno, vamos a colocarla Aquí está nuestro Justin Bieber Así que bueno, vamos a ver, chicos Lo primero que tenemos que hacer es conseguir un pelo como este Ok Él tiene el pelo así como de ladito, chicos Así que vamos a buscarlo Puede ser este, pero no me gusta, chicos No se parece mucho Ok, vamos a buscar uno indicado Puede ser este, chicos Y él tiene el cabello un poquito como risitos de oro Algo así, chicos Diría yo que algo así, chicos Yo lo veo bien, lo veo bien Ahora vamos a poner una cara De que está diciendo Oye, ¿qué te pasó? Ok, vamos a poner esa cara Vamos a buscarla Esta cara que está aquí Me parece ideal, chicos Y bueno, ahora nos vamos con la ropa Bueno, chicos Lo primero es cambiarnos el color de piel Que es pequeño crudo Color de piel blanco leche Ok, chicos Vamos ahora con la ropa, chicos Él en esta foto tiene una camisa de cuadros Así que yo creo que aquí en PKX Hay una camisa de cuadros Vamos a buscarla Yo creo que sí, chicos Así que vamos a ponernos esa, chicos ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tenemos estas de aquí Que se parecen, chicos Así que me voy a colocar esta Ok, en los jeans Voy a colocar menos jeans negro Así rotos Así como, ¿dónde están? Así como estos Ok, perfecto Ahora En gorra Él no tiene, chicos Audífonos Tampoco tiene Perfecto Ok Guantes Al parecer Tampoco tiene Ok, guantes no tiene Perfecto Y ahora sí, chicos Él siempre utiliza botas muy facheras Así que voy a colocarme Estas botas de aquí ¿Qué les parece? Me gustan estas botas, chicos Y bolso le vamos a quitar No le vamos a poner bolso Pero siento que la cara Podría ser un poquito más papachonga Vamos a buscar una cara más papachonga Así que le voy a dejar esta, chicos Y nos hemos convertido en Justin Bieber, chicos ¿Se parece o no se parece El de la foto, chicos? Ustedes hagan sus conclusiones Aquí está el de la foto Miren, aquí está el de la foto Y aquí está él ¡Ja, ja, ja! Déjenme saber en los comentarios Si les parece que nos parecemos ¡Ja, ja, ja! Y bueno, mi ranita Ahora lo que voy a hacer Es ir a la casa Y invitar al Pepe Que le voy a cantar esa canción Que a él tanto le gusta Ok, nos venimos aquí Ponemos la casa Esta, creo que es esta O no es esta Creo que es esta, chicos Y le vamos a colocar Y vamos a empezar a cantarle, chicos Ok, primero vamos a afinar Vamos a afinar, chicos Afinamos ¡Ja, ja, ja! Ok Ahora vamos a ver ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué le podemos dar al Pepe? Le podemos entregar un regalo Pero no sé ¿Qué le podíamos dar? Así que bueno Solamente vamos a cantarle Vamos a cantarle Vamos a invitar ¡Pepe! ¡Hola, Pepecito! ¿Cómo estás? Te voy a cantar esta canción ¡Ay, Justin Bieber! ¡Ja, ja, ja! Sí Soy Justin Bieber ¡Ay, qué bello! ¡Ja, ja, ja! Sí, soy yo ¿Cómo estás? ¡Baby! 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 ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Ay, Justin Bieber! ¡Ay! Me emociono tanto que... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, podrido! ¡Qué asco, Pepe! ¡Ja, ja, ja! Mira, te voy a cantar una canción ¿Puedo cantártela? ¡Claro que sí, Justin! ¡Ahí va, ahí va, Pepe! ¡Ahí va! Tengo un amigo Particular Se llama el... Ah, no Es un cocodrilo Sabe cantar Me da su amor Sin nada cambio Se llama el Pepe, Pepe Y yo lo amo ¡Ja, ja, ja! Y el Pepe Pepe, Pepe, Pepe Pepe Pepe, Pepe, Pepe ¡Ay! Pepe, Pepe, Pepe Pepe, Pepe ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, chicos! De verdad que me encanta Cantarle al Pepe Y a mí me encanta Justin Bieber Por eso llamamos Pepe Bieber ¡Ah, por eso te llamas El Pepe Bieber! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! Y bueno, mira, Anita Platanera Déjenme saber en los comentarios ¿Qué les parece Este... Este... Esta convertición Este... Esta convertición Que nos hicimos De Justin Bieber, chicos Y bueno, déjenme también Saber en los comentarios En qué otro personaje En qué cantante famoso Artista famoso Puede ser de película De Hollywood O de lo que ustedes quieran Quisiera que me convirtiera, chicos Y aparte Voy a estar preparando Un video En donde ustedes Mis suscriptores Me van a colocar Retos en los comentarios, chicos Me van a colocar Retos en los comentarios Eso lo voy a colocar En mi comunidad Y ustedes me van a colocar Retos que quisieran Que hiciera En PKXD Y yo los voy a cumplir, chicos Así que bueno Piensen en qué reto Quieran ponerme Y bueno, mi ranito platanera Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Los amo con todo mi corazón También loco Tom Tom, 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 tom Reggaeton, tom, 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 ja, ja Y bueno, chicos, ahora sí Chaito, chaito Dijo Monchito Hace un tiempo atrás Todo era distinto No pude escapar De ese laberinto El bien y el mal En una batalla Que nadie iba a ganar Pero en secreto Creando el mundo perfecto En donde los defectos Jugando logran desaparecer Todos con esfuerzo Conectado al camino correcto Donde no habrá guerra ni hambre El universo de PKXD Donde la diversión pasará a otro nivel Sin mirar atrás ni pa' retroceder A la oscuridad no debemos temer Somos fuertes Si estamos unidos nada pasará Los buenos siempre seremos más Un universo que respira paz PKXD Al pasado Mirando el presente que hemos superado Un mejor futuro Un lugar seguro Un lugar seguro Donde no habrá fronteras ni muros Al pasado Mirando el presente que hemos superado Un mejor futuro Un lugar seguro Donde no habrá fronteras ni muros Haciendo el bien Haciendo el bien Bien sin mirar a quien quien Somos más de cien cien No temas fe ¿Quieres petente? Que el mal no tiente Hay que ser valiente Contra los exes Admin desapareció por un amuleto Salvando a Ninda de algo muy violento Borrando su memoria por completo No es por esto que recolectamos fragmentos Donde la diversión pasará a otro nivel Sin mirar atrás ni pa' retroceder A la oscuridad no debemos temer Somos fuertes Si estamos unidos nada pasará Los buenos siempre seremos más Un universo que respira paz PKXD Al pasado Mirando el presente que hemos superado Un mejor futuro Un lugar seguro Donde no habrá fronteras ni muros Al pasado Mirando el presente que hemos superado Un mejor futuro Un lugar seguro Donde no habrá fronteras ni muros ¿Qué es todo esto? No entiendo nada Si mi pasado me persigue ¿A dónde vaya? Este amuleto ¿Será una falla? ¿O será una medalla Por esta batalla? Hay que mantener La llama de la esperanza Equilibrar esta balanza Yeah, eh Aquí la fe no descansa Donde pongo el ojo Pongo la lanza Ya no hay tiempo de planificar Llegó el momento de actuar Yeah En resistencia vamos a luchar Nada nos podrá parar Hace un tiempo atrás Todo era distinto No pude escapar De ese laberinto El bien y el mal En una batalla Que nadie iba a ganar Pero en secreto Creando el mundo perfecto En donde los defectos En donde los defectos Jugando logran desaparecer Todos con esfuerzo Conectado al camino correcto Donde no habrá guerra Donde no habrá guerra ni hambre El universo de P.K.X.D Donde la diversión pasará a otro nivel Sin mirar atrás ni pa' retroceder A la oscuridad no debemos temer Somos fuertes Si estamos unidos Si estamos unidos nada pasará Los buenos siempre seremos más Un universo que respira paz Donde que quise La familia a pegar ¡Gracias!